Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos a necesitar la ayuda de alguien para poder demostrar que se puede salir de la crisis. Entonces, necesitamos a alguien que le guste mucho el fútbol, ¿eh? Que le guste mucho el fútbol. Di hola al público. ¡Hola! La crisis se sopla y al soplar, ¿sopla tú? Un poquito más fuerte. Entonces, al soplar, el billete cambia de color, de tamaño, de valor y se transforma en uno de 100. ¿Te ha gustado? Sí. Bien. Venga, enséñalo bien. Cógelo por aquí. ¿Por aquí? Sí, y por aquí. Por aquí, por la punta. ¿Por aquí? Sí. Y ahora di, nada, por aquí. Nada, por aquí. Muy bien. Tenemos aquí un pañuelo de color ne... ¡Mía! Bien. Vale, pero con pocos de emociones, porque el juego tiene que acabar antes de que se haga de ría, ¿eh? ¡Mía! ¡Mía! No, no, tranquilo. Bájalo un poquito. ¿Así? Sí. Bájalo un poquito más. ¡Mía! Bien, un poquito así. Así, y este así, en la mano, así. Y se agita, ¿lo has entendido? ¡Mía, mía, mía, mía! No, espérate, espérate. ¡Mía! 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 ¿No has entendido? ¡Sí, sí, sí, sí! Venga. Venga, coge aire. Respira, respira, respira. Bien. Dos, tres, supla. Un poquito más fuerte. Venga, a la cuenta de tres. ¡Una, dos! ¡Para la cuenta de tres! ¡Para la cuenta de tres el absurdo! ¡Para la cuenta de tres! 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 ¿De verdad? ¡Sí! Te has quedado alucinado, ¿eh? ¡Sí! Esto es el regalo para ti. Muchas gracias, Sergio. Bien, muy bien. Choca, te ha portado muy bien. ¿Y cómo era tu nombre? Sí. Bien. Dile adiós al público. ¡Adiós! ¡Qué malo! Venga, cuidado al bajar. ¡Qué malo más bueno, tío! ¡Qué bueno eres! Gracias. Gracias.